Música Hola, soy David Martínez, coach de la Central Filantrópica de México y el día de hoy utilizaremos la plataforma VRVEX para programar un robot esquivador de obstáculos Para comenzar en nuestro buscador escribiremos VRVEX para encontrar el simulador Vamos a clicar en el sitio web del simulador y nos mandará a la página Comenzaré por dar el título de nuestro proyecto que en este caso será Robot Esquiva Objetos De lado izquierdo tenemos los bloques que utilizaremos para programar nuestro robot En el botón de patio de recreo podemos elegir el escenario en el cual vamos a trabajar la programación de nuestro robot En este caso elegiré el escenario que se llama Laberinto de Discos Y el objetivo de este proyecto será que nuestro robot pueda esquivar todos los obstáculos que se encuentre en su camino Comenzaré utilizando un bloque de por siempre para comenzar con las indicaciones que debe de llevar a cabo mi robot El robot siempre debe de estar avanzando por lo cual colocaré un bloque de conducir hacia adelante Para que por siempre nuestro robot se mantenga conduciendo hacia adelante hasta que se encuentre con un objeto Para indicarle que se encontró con un objeto utilizaremos un bloque de IF Y le daremos una condición En este caso será la condición si mi sensor de distancia encuentra un objeto a una distancia determinada Para lo cual utilizaremos un comparador lógico que será el menor que Y en el primer espacio colocaremos el sensor de distancia en milímetros Y la condición será si mi sensor de distancia en milímetros encuentra una distancia menor En este caso utilizaré 150 milímetros ¿Qué es lo que debe de hacer mi robot? Lo primero que debe de hacer el robot es detenerse Y al detenerse el robot deberá elegir si hace un giro hacia la derecha o hacia la izquierda Para lo cual crearemos dos variables Uno para indicarle si debe de girar a la derecha y otro el número de grados que va a girar La primera variable se va a llamar giro Y la segunda variable se va a llamar grado Asignaremos valores a estas variables para que el robot siempre esté girando de forma random Ya sea derecha o izquierda Y gira un número de grados diferente en cada ocasión A la variable giro asignaremos valores entre uno y dos Deberá escoger un valor entre el número uno y el número dos El número uno lo utilizaremos para que nuestro robot gire a la derecha Y el número dos para que nuestro robot gire a la izquierda Para nuestra variable grados utilizaremos números al azar entre 15 y 270 Dependiendo el número que arroje la variable giro Entre uno y dos Decidirá el robot si gira a la derecha o hacia la izquierda Para lo cual utilizaremos dos bloques de if Y le daremos las indicaciones correspondientes Si la variable giro es igual a uno Nuestro robot gira a la derecha Duplicaré este bloque de if para la siguiente condición Y será así Nuestra variable giro es igual a dos Nuestro robot girará a la izquierda Seleccionamos el bloque de if para la derecha Y en lugar a 90 grados Utilizaremos la variable grados Haremos lo mismo para la opción dos Cambiando el sentido del giro Ahora girará a la izquierda Con el mismo valor que nuestra variable grados Y ahora ya podemos realizar la simulación Música 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 Eso es todo por el video de hoy. No se olviden dar like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.